A la hora de pensar, de estudiar y de ejecutar la obra de Aerovía, estábamos absolutamente conscientes que iba a aportar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de los guayaquileños y de quienes decían moverse a urano. Segundo, era también cuidar su economía, porque en condiciones normales, ese mismo trayecto de cuatro kilómetros se realizaba en más de una hora y tomando dos, tres, hasta cuatro unidades de transporte público. A nosotros, quienes estamos aquí en la ciudad de la Belguilbert de Durán, realmente es una ventaja poder llegar en 20 minutos a la casa. La Aerovía es parte de esa apuesta de desarrollo, de innovación de futuro, que en materia de movilidad, Guayaquil ya está emprendiendo. Es movilidad sostenible y también tenemos un verdadero ejercicio multimodal en la ciudad de Guayaquil, porque podemos hacer transportación por cable, tenemos transportación pública, tenemos bicicletas que ahora funcionan de manera integrada. El proyecto consiste en generar productos que sirvan para manejar mejor las áreas verdes de la ciudad. Por eso se llama Plan Maestro de Áreas Verdes de Guayaquil. Este plan tiene dos objetivos. El primer es aumentar la cantidad de espacios verdes de la ciudad para poder mitigar y permitir la adaptación al cambio climático. El segundo objetivo es mejorar los espacios públicos para la movilidad alternativa, que es el peatón, el ciclista. Lo interesante de todo esto es que aquí el diseño paisajístico va a jugar un rol importante de combinar todas estas especies y ponerlas en los lugares más adecuados para que podamos tener una ciudad mucho más caminable, una ciudad ahora mucho más ciclística, una ciudad que nos permita una movilidad segura y sobre todo con un ambiente sano y hermoso. ¡Gracias!